buenos días buenas tardes buenas noches dependiendo de dónde me estáis viendo yo soy flor soy descodificadora de emociones patrones heridas y conflictos emocionales hasta incluso patologías físicas en esta bitácora os traigo el tema sobre la percepción que tenemos del otro es decir cualquier otra persona que no seamos nosotros como un espejo vale porque lo percibimos como un espejo antes que nada te quiero agradecer por estar aquí y si no has visto mis anteriores vídeos te recomiendo que los veas son muy interesantes y para profundizar ya vámonos a lo que vendríamos a definir como una percepción que es una percepción pues es la manera que tiene nuestra mente de hacer como una interpretación de lo que ocurre a nuestro alrededor vale es decir a través de los sentidos capta toda la información y interpreta sobre lo que ha percibido tanto de manera consciente es decir tanto la mente consciente puede hacerlo puede sacar una interpretación sobre lo que siente sobre el nuestro alrededor así como también lo hace nuestra mente inconsciente aunque claro la mente inconsciente nosotros no somos conscientes valga la redundancia no somos conscientes de que estamos captando con esa mente vale pero se está produciendo de manera automática si nosotros darnos cuenta vale piensa pensar que con la mente consciente ella es la que se encarga de discernir sobre lo que está interpretando para con ello sacar una percepción de lo que ha entendido y la mente inconsciente también lo está haciendo a la misma vez que la mente consciente lo que ocurre es que la mente inconsciente como nosotros no nos damos cuenta no sabemos qué está sucediendo se produce de manera automática vale pero siempre se quedará también una interpretación de manera inconsciente sobre todo lo que percibamos del exterior digamos que la mente inconsciente es como si fuera una especie de un complemento para nuestra mente consciente y que lo que nuestra mente consciente no haya sido capaz de racionalizar intetizar lo hará la mente inconsciente y se quedará allí almacenado vale si vais a alguna de las bitácoras anteriores en una de ellas explico bien detalladamente sobre cada tipo de mente y cuál es su función y cómo operan cada una de ellas vale bien si nosotros entendemos ya comprendimos lo que vendría a ser una percepción a qué nos referimos entonces como percibir al otro como un espejo supongo que también sabréis o conoceréis sobre las leyes universales y una de ellas es la ley del espejo vale es decir como es afuera es adentro también y con esto nos vendríamos a referir tenemos que tener bien claro para qué sirve un espejo un espejo lo único que hace es reflejar perdón perdón que me ha llegado vale perdón que me despistado porque me ha llegado algo un segundito que lo quito de aquí para que no me moleste bien tenemos que tener en cuenta para qué sirve un espejo un espejo sirve para reflejar lo que tiene delante vale pues lo mismo pasa con todos los vínculos y las personas que nos encontremos en nuestra vida vale indistintamente si es una relación cercana si lejana si es un contacto muy efímero es decir por muy poco periodo de tiempo como si es un vínculo que sea mucho más que perdura en el tiempo vale hay que hacer un énfasis que no todo lo que percibamos siempre lo que yo digo tiene matices no es ni blanco ni negro habrá tonalidades de grises por el medio vale que significa que ni todo lo que percibamos del exterior corresponde a esa persona ni todo será correspondiente a nuestra porque así como nosotros somos un espejo para el otro a su vez para el otro nosotros también somos un espejo siempre tendremos una lección que aprender en cada interacción así sea que esto lo explique la vista con anterior así sea de un minuto de interacción 5 un par de días unas semanas meses o años vale siempre de cada vínculo tendremos un uno no tendremos bueno dependiendo si es un una interacción efímera igual y solamente es una lección o un pequeño recordatorio de lo que tenemos que resolver aunque sea un vínculo pequeño corto de unas horas unos minutos unos días y luego ya serán mucha más cantidad de aprendizajes y el vínculo se expande en el tiempo vale incluso a veces los reflejos pueden ser sutiles que son más difíciles de percibir a simple vista así como también hay otros que son muy directos y son fáciles de darnos cuenta siempre tenemos que tener que en cuenta que lo que nos refleje el otro da igual de qué tema sea en qué ámbito sea con qué tipo de persona sea algo nos está queriendo decir esa interacción ese vínculo vale ese reflejo de esa persona sobre lo que tenemos nosotros interiormente vale así como a veces nos ha dado más fácil darnos cuenta lo que nos molesta en el otro también lo que nos agrada también es un reflejo interno nuestro vale no se aplica al 100% de los casos siempre hay que analizar cada caso en concreto es lo que yo siempre os digo cada persona es un mundo vale y cada situación para una persona significará una cosa y para otra otra vale no se ha pasado por ejemplo que alguna vez hayáis estado pensando en alguien y de repente esa persona aparece nos llama nos escribe vale pues esto también es está relacionada con la percepción es decir cuanto el vínculo más estrecho es más cantidad de elecciones y más conexión tendremos con esa persona por eso también sucede este tipo de situaciones vale pero bueno volviendo a la percepción tanto de lo bueno como de lo malo es muy fácil darnos cuenta mayormente con lo que nos molesta que lo que con lo que nos agrada por ejemplo nos es más fácil como seres humanos siempre ver más sencilla más fácil es de resolver los problemas cuando es vida ajena que cuando es la propia porque para verlo verlo nosotros mismos tendríamos que tener valentía vale y aparte de valentía tendríamos que ser honestos y congruentes con nosotros mismos de identificar lo que no está bien en nuestra vida lo que está fallando lo que no nos agrada de nosotros y eso por lo general suele costarnos suele ser más fácil percibir cómo resolver la vida en el otro que en la propia no a medida que vayamos tomando mayor mayor conciencia no sé no será cada vez más fácil aunque habrán temas más delicados y otros temas más sencillos de los cuales no podremos dar cuenta pero por ejemplo en el caso de que tú tienes a alguien que aprecies mucho y que tenga una manía que a ti no te guste o un vicio que a ti no te guste y te preocupe porque quieres a la persona por ejemplo el típico caso de que conocemos a alguien que se pasa un poco con el alcohol vale con el consumo del alcohol y sabemos que eso le repercute de manera negativa en su vida y nosotros desde nuestro punto de vista querríamos ayudarles pero a veces no sabemos cómo la persona no se deja y al final y al cabo cada uno toma las decisiones que cree convenientes en su propia vida verdad pero al mismo tiempo a veces nos da esa sensación como de impotencia de decir sabemos que eso le está perjudicando y aún así no sabemos cómo ayudarle porque no se deja la persona o no está dispuesta y por ejemplo vamos al caso este del alcohol vale conocemos a alguien que queremos mucho que se pasa con la cantidad de alcohol que consume y eso nos preocupa pero por ejemplo por ejemplo nosotros tenemos a ver qué podría decir nosotros fumamos por ejemplo vale y fumamos bastante pues hay siempre como todo hay niveles no hay gente que lo hace de manera suave más moderada y luego hay personas que no pueden evitarlo no pueden tener una adicción muy fuerte y el consumo es mucho mayor vamos a poner que nosotros fumamos bastante no demasiado pero bastante qué pasa que así como nosotros vemos ese vicio del alcohol en el otro no nos vemos en nosotros tal vez el que fumemos demasiado porque para nosotros por ejemplo según nuestra perspectiva vale sea más más serio más como decir la palabra si lo veamos más delicado el alcohol que el fumar o más perjudicial el alcohol que el fumar vale y nosotros vemos con facilidad que el otro tiene un vicio pero no vemos el vicio que tenemos en nosotros de fumar y es lo mismo esa persona a través de su vicio nos está reflejando que nosotros también tenemos un vicio que tendríamos que hacernos lo mirar como quien dice vale es decir estudiarnos a ver esto porque lo hago que me está queriendo decir mi cuerpo con este vicio que tengo como está yendo mi vida está yendo de la manera que yo deseo podría mejorar algo en mí a esta clase de cosas me refiero esto por ejemplo en el lado negativo y hablando de vicios que es más fácil verdad siempre va a ser más fácil vernos vernos no ver el fallo en el otro que en el nuestro hasta que adquiramos mayor conciencia y no sea más fácil a nosotros y seamos más honestos con nosotros mismos verdad así mismo en la persona también podría pensar lo mismo de nosotros tal vez querrías ayudarle a decir dando la vuelta a los papeles verdad invirtiendo a los papeles te diría a ti me preocupa que fumes fumas mucho y tuvo en plan pensando vale pero tú también bebes y debe mucho porque pasa esto porque eso nos es más fácil opinar sobre la vida ajena que sobre la nuestra o poner a acciones para revertir o mejorar la situación en la vida de los demás nos creemos con conocimientos y capacidades de opinar con más facilidad sobre los demás que sobre nuestra propia vida y luego si hacemos introspección y con mente fría nos ponemos a a querer ver lo que nos refleja el otro o lo que nos está disgustando siempre que algo nos disguste eso convendría mirar uno de nosotros mismos a veces va a ser sutil por ejemplo a veces yo que se te molesta que la persona no sé tenga faltas de respeto con la gente o sea más mal educada y tú tal vez por ejemplo no lo eres con las personas vale un ejemplo sutil vale pero si lo eres contigo misma te faltas a ti el respeto cuando cuando no te valoras a ti mismo cuando cuando estás permitiendo que otra persona te trate verbalmente mal o psicológicamente mal tú ya te estás faltando al respeto a ti mismo y en el otro ves que no te gusta cómo trata a los demás esa falta de respeto pero en ti tú también la tienes y es útil entonces como es útil no te das cuenta que la tienes pero claro ese comportamiento esa alarma que te sale eso que no te gusta del otro algo te está queriendo decir también con tu propia vida vale también pasa con lo bueno que por ejemplo vemos que no sea una amistad que tenemos o por ejemplo no sé que nuestra hermana nos gusta cómo está educando a su hija esa bondad de esa dulzura ese cariño y luego tú eso lo ves reflejado lo ves con mucha facilidad porque eso también tú lo tienes en ti en cómo tratas a los demás por ejemplo vale eres agradable eres simpático eres dulce eres atento intentas ayudar dar apoyo y eso también es un reflejo bonito vale qué más así como para poder no enredar demasiado el vídeo también por ejemplo si nos ponemos a pensar en bueno eso es un ejemplo sutil vale pero si nos ponemos a pensar por ejemplo en lo malo y lo bueno para hacer como uno es un esquema verdad bueno que podría ser lo bueno como tratamos a los demás como nos tratamos a nosotros mismos porque claro por ejemplo esta persona este hermano o esta hermana como está educando a nuestro hijo como el ejemplo que acabo de poner puede que sea un ejemplo para ti bonito de como tú tratas a los demás pero igual también hay que revisarnos como lo hacemos con nosotros mismos porque en mi caso un ejemplo personal yo sí encuentro que siempre he sido dulce agradable intentar apoyar a los demás siempre ser colaborativa intentar poder dar apoyo cuando la otra persona no necesite pero por ejemplo yo de mí cuando llegaba mi momento de hacerlo conmigo misma me costaba más entonces en ese punto fallaba entonces si el otro me estaba reflejando algo pues yo en mi punto lo no lo estaba cumpliendo en mí me era fácil muy fácil con los demás pero cuando cuando me quería dar cuenta conmigo no estaba funcionando porque porque no me lo aplicaba entonces ahí el espejo también me puede estar dando dos pautas que bonito como tratas a los demás está muy bien eso es un reflejo bueno pero a su vez el reflejo malo podría ser vale pero y tú también lo eres contigo misma tú también te apoyas a ti eres más benevolente contigo misma te respetas a ti pones límites también hacia los demás hacia el trato que los demás te das cuando te están tratando de una manera que tú no mereces por ejemplo veis por ejemplo aquí es un caso un poco más ambiguo bueno otro tema parte porque nosotros percibimos porque nosotros os preguntaréis por ejemplo cómo hacemos nosotros para atraer a la gente que viene a nuestra vida tanto si son personas como que estén poco periodo de tiempo con nosotros unos días unas horas unas semanas hasta los que están más tiempo meses o años pues en nosotros vamos a imaginar como que tengamos una antenita parabólica vale que está emitiendo y recibiendo a la vez información vale captamos información del exterior y a su vez emitimos también señales y eso lo tenemos todos es decir somos como antes de mitas todos y vamos sintonizando según como nosotros nos estemos encontrando en ese momento y las heridas y patrones que ya tengamos en nosotros vale activos pendientes de sanar que ocurre cuando se conectan dos personas es como que las antenitas se han conectado y han enviado y recibido la señal de que hay información que a mí me interesa vamos a poner un ejemplo es decir nosotros nos hacemos como dijimos antes espejos los unos de los otros vale esto que ocurre cuando nosotros interactuamos con alguien su antenita ha captado que en nosotros hay algo nuestra manera de ser nuestra personalidad nuestro comportamiento hay algo que le es útil a esa persona para reflejarle algo que tenga que sanar en sí mismo vale vamos a poner el ejemplo no sé vamos a poner un ejemplo de una herida este ejemplo va a ser más voy a poner dos ejemplos relacionados vale uno más útil y otro más sencillo de percibir vamos al sencillo vamos a imaginar que nosotros en nuestra vida hemos recibido maltrato físico por ejemplo yo que sé mamá papá nos pegaban pero nos pegaban no algo suave recibí hemos recibido maltrato físico vale nos trataban mal vamos a poner un ejemplo vale alguno de nuestros padres o algún hermano que era muy violento con nosotros vale incluso en momentos que que no había un motivo realmente de peso detrás vale qué pasa que cuando nosotros crecemos venimos con esa con ese con esa herida vale con ese maltrato que está guardado a nuestro consciente nuestro inconsciente también y cuando crecemos nosotros atraemos a personas vamos a poner que traemos a atraemos a una pareja que nos maltrata pero psicológicamente perdón ahora me columpiado ahora me equivocado pero bueno vamos al ejemplo sutil que ya que puse el ejemplo psicológico del maltrato psicológico primero tenemos en la infancia un maltrato que es físico y cuando somos adultos atraemos a una pareja que con el tiempo empieza a maltratarnos psicológicamente como veréis son dos tipos de maltratos diferentes uno es físico y el otro es psicológico pero la herida es la misma en este caso en este punto concreto vale siempre digo y puntualizó hay que analizar cada caso en concreto vale pero vamos a poner el ejemplo de que para esta persona la herida que reflejaba era la misma vale a través de ese maltrato o abuso psicológico le está recordando a la persona que debe de tratarse su herida de abuso físico o maltrato físico que tuvo en la infancia vale y vamos a poner el ejemplo que fue con su padre vale su padre fue el que le maltrataba físicamente entonces la pareja vamos a poner que soy una mujer y quien me maltrata es mi pareja que es un hombre vale dado este caso que me está reflejando recordad que es sutil no es no es tan fácil a veces de ver porque a simple vista para todo mundo no tiene nada que ver lo físico con lo psicológico verdad pero realmente están muy conectados nos está queriendo hacer ver de eso de que tenemos pendiente esa herida de resolver vale además con nuestra figura paterna y ahora es nuestra pareja vale uno más sencillo de ver sería el mismo tipo de abuso es decir yo de en la infancia repetimos el caso de que tengo tuve abuso físico me maltrataron físicamente y luego mi pareja me maltrata físicamente abuso de mí físicamente vale y ahí sería un ejemplo bien fácil de percibir que estamos repitiendo patrones aunque aunque para muchas personas que aún no son conscientes aunque el tipo de abuso o herida sea igual es decir física y física no percibirán que es un mensaje que que nos está diciendo sánate esa herida de la infancia ese abuso de la infancia no lo asimila a la que están conectadas a que están relacionadas ambas entonces piensa que es cuestión de incluso puede ser gente que lo achaca a la mala suerte de no consigo pareja que me respete que me trate bien como yo merezco y me topo con esta clase de personas no se cuestiona en el por qué atraen a esas personas qué pasa que también es cierto que a veces nos cuesta a percibir qué tipo de clase de personas atraemos hasta que no se convierte en un patrón porque si te pasa con la primera tú dices bueno en la primera por ejemplo nuestra primera pareja todo es nuevo es la primera vez que tenemos una pareja es más difícil tenemos que percibirlo el ser humano tiene que percibirlo a través de patrones si podemos hacer que los patrones sean menores mejor menos evitamos repetir en el tiempo los malos los malos tratos las malas experiencias verdad pero bueno ese humano es verdad que necesita ver que se le está repitiendo para darse cuenta que hay algo ahí que no está funcionando vale y bueno yo no lo quiero no lo quiero alargar mucho simplemente esto se puede aplicar a cualquier tipo de herida que tengamos vale puede ser una herida que hayamos heredado del árbol es decir de nuestros antepasados de nuestros abuelos bisabuelos también puede ser heredado del transgénero del perdón del proyecto sentido que es decir de nuestros padres cuando nos conciben y venimos a este mundo y también pueden ser heridas que hayamos desarrollado en nuestra propia experiencia de vida a través de experiencias que nosotros ya tanto de niños como adolescentes como nuestra vida adulta hayamos desarrollado y va a decir desencadenado pero no es desarrollado y se activarán luego cuando volvamos a repetirlo con otra persona o en otra situación vale ya dejaré para la próxima bitácora el explicar el para qué y por qué necesitamos esta percepción del otro que nos refleje el otro vale para para sanar nuestras heridas vale es como una especie de toque de atención pero ya profundizaría más en el siguiente vídeo no quiero hacerlo muy largo a intentar hacer las bitácoras más cortas para que sean más para que esté la información más sintetizada más concreta y no se haga tan pesado tan aburrido y tan agotador mucha densidad de información vale mejor más corto y al grano para que puedas comprenderlo todo y asimilarlo vale siempre digo trátate con cariño tente paciencia porque nadie nadie aprende de la noche a la mañana vale y poco a poco con mayor conocimiento y mayor conciencia cada vez podrás ir resolviendo tus propias heridas a lo largo de tu vida así que tú tranquilo todo eso es un camino de para toda la vida eso es un es un trabajarnos continuamente y veréis que al final poco a poco vais cambiando muchos patrones y al final eso va a afectarnos en nuestro en todos los ámbitos de nuestra vida y nuestra vida cambia mejora vale solo tente paciencia así como se la puedes tener a los demás quiere a ti mismo para tenerte paciencia y date tus momentos y tus respiros no intentes auto exigirte mucha cosa porque tenemos la así como la mente el cuerpo también necesita procesar la información que está recibiendo y tener en cuenta que patrones y heridas que tengamos conflictos que tengamos y llevemos arrastrando desde hace muchos años no se van a ir de la noche a la mañana hay que irlos tratando y algunos son más rápidos porque son más sencillos de percibir de entender la raíz de por qué se nos desarrolló y otros serán más requerirán más profundizar más porque se nos habrán repetido y tenemos que buscar donde se programó vale pues te pido que te suscribas para estar atento a los siguientes vídeos y el siguiente este que lo subiera en estos días también para no dejar pasar mucho tiempo y comprendáis y una y las piezas con respecto a la percepción de la otra persona como un espejo y también darle la campanita para estar atento a los siguientes vídeos también te agradecería que le dieras un like porque así me daré cuenta sobre qué vídeos os interesan más qué información nos interesa más y así me sirve para poder seguir creando vídeos que estén direccionados a ese tipo de temas y situaciones y gracias por estar aquí deseo que tengas un muy bonito día y comparte este vídeo si crees que le pueda servir a alguien de tu entorno que tengas bonito día nos vemos en la próxima